No, pero no, no abras un negocio si al menos no sabes cuánto vas a pagar por ese negocio. Muchos emprendedores abren un negocio y sin ni siquiera pensar o hacer una evaluación, algún cálculo contable básico para saber los gastos operativos, lo que tienes que pagar mes a mes, la renta, el agua, la luz, los empleados. Recuerda que si tú vas a trabajar en tu negocio, te tienes que pagar como un empleado para así realmente saber si tu negocio está generando cuando menos para cubrir esos gastos mes con mes. Porque si abres un negocio basado solamente en la fe, en que con tu fe vas a sacar para todos esos gastos operativos, pues definitivamente no es el camino adecuado. Claro, la fe es un factor importante que incluye ser positivo, ser proactivo y tener ese ímpetu para iniciar el negocio. Pero pues por supuesto no lo es todo. Tienes que hacer estrategias de publicidad, generar una propuesta de valor y ver muchísimas cosas más como la ubicación y como tu diferenciador. Pero lo básico contablemente que tienes que ver es cuánto vas a gastar porque hay personas que abren un negocio, no saben calcular cuánto se va a gastar y en seis meses tienen que cerrar su negocio porque desafortunadamente las ventas que tienen no generan para cubrir aunque sea los gastos fijos cada mes. Por eso es muy, muy fácil lo que tienes que hacer. Tienes que agarrar una simple hoja y calcular cuánto lo vas a pagar de renta, aproximadamente cuánto vas a pagar de luz. Por supuesto, no sabes exactamente cuánto vas a pagar de todos los gastos variables como en ejemplo el agua, la luz, porque todavía no abres. Pero después del primer mes te puedes dar cuenta o puedes sacar algún aproximado de cuánto vas a gastar en agua, en luz, en nómina sí puedes saber perfectamente, en la renta también podrás saber perfectamente, en el cable, en el internet, todo lo que tengas que pagar simplemente es una sumatoria y así sabrás exactamente cuánto tienes que vender mes a mes para que se cubra al menos esos gastos. Nos vemos en el siguiente video. Si tienes alguna duda o algún comentario, déjamelo saber aquí en la caja de comentarios. Recuerda darle like, comparte y entra a mi página verosfoodexperience.com en donde encontrarás mucha información más y te invito a que entres a riffpoop.mx en donde encontrarás diseños exclusivos de la marca Riff Poop que están muy, muy chidos y entregamos a toda la República Mexicana y también nuestra cerveza Riff Rockfest. Por si te gusta una cerveza Stout, pues pruébala, está muy chévere. Nos vemos en el siguiente video.